Hoy vamos a ver los modos verbales, ¿listo? Entonces vamos a sacar cuadernito de español, ubicamos la fecha del día de hoy que es 12 de mayo del 2021. Vamos a ver primero que todo un videíto, ¿no? No vamos a confundir con los temas anteriores, recuerden que en los dos anteriores temas fueron tiempos verbales, que es donde conjugamos en presente, pasado y futuro, en el tiempo. Formas no personales del verbo, que es donde conjugábamos en infinitivo, gerundio y participio. Y ahora vamos a ver los modos verbales, ¿listo? Entonces ya les voy a compartir pantalla y vamos a ver un video pequeñito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Espérame un segundito que no quiere cargar. Espérame un segundito que no quiere cargar. Espérame un segundito pues tú, 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 tú! Si, pues, pues, pude un segundito que no quiere cargar. Gracias. 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 ¿Profe? Dime. No, no, pensé que te había dicho por qué. No, no, estoy, pero es que no sé por qué no quiere. Otra vez me quedo callado y yo pensé que era por qué. Mira, profe, ya estás compartiendo pantalla. Bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy estoy con Joaquín. Hola. Hola, Joaquín. Bueno, chicos, quería pedirles unas disculpas porque no he estado subiendo videos la semana pasada, he estado muy llena de traducción. Verbo. Bien, ¿cuál es el contenido de este video? En primer lugar, vamos a hablar sobre qué son los modos verbales. Luego hablaremos sobre el modo indicativo. Después hablaremos sobre el modo subjuntivo. Y al final, sobre el modo imperativo. Empecemos. ¿Qué son los modos verbales? Son las formas en que podemos expresar la acción del verbo. Exactamente. Son maneras en que nosotros decimos las cosas que nos indican si estamos hablando sobre hechos reales, si estamos hablando sobre cosas que nos gustaría que pasen, o si estamos dando de repente una orden o estamos dando una advertencia. Entonces, con los modos verbales vamos a poder expresar las cosas que queremos decir, cómo las queremos decir. ¿Y cuáles son los modos verbales, Joaquín? El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Bueno, hablemos ahora sobre el modo indicativo. El modo indicativo expresa acciones concretas y reales, es decir, cosas. Juan José Rodríguez, según lo que se ha visto hasta el momento en el video, ¿cuántos modos verbales hay? Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Muy bien. Él sí estaba atento, Juan José. O hechos que pasan, pasaron o pasarán. Sí, no es un deseo, no es una orden, son cosas que estamos informando y transmitiendo. Ahora, por ejemplo. Gabriel estudia por las tardes. Es un hecho de que Gabriel estudia por las tardes. Es algo que está sucediendo o que sucede todos los días. Es una realidad. El segundo ejemplo. Mi gato come comida enlatada. No come comida que viene en bolsa. No come comida que yo preparo. Come comida enlatada. Y finalmente. El agua hierve a 100 grados centígrados. Ajá. Es un hecho que el agua hierve a 100 grados centígrados. Es una realidad. Entonces, estas tres oraciones están puestas en modo indicativo porque están indicando justamente un hecho real, concreto. Ahora hablemos sobre el modo subjuntivo. ¿Qué nos expresa el modo subjuntivo? Expresa una posibilidad o un deseo. Exacto. Una posibilidad, un deseo, una duda. Son cosas que me gustaría que pasaran. ¿Sí? Pero que no son reales. Por ejemplo. Si comieras, serías más fuerte. La realidad es que comes... Poco. Claro. La realidad es que comes poco o que no comes nada. Entonces, yo digo, si tú comieras, es un deseo, una posibilidad en el futuro, serías más fuerte. El segundo ejemplo. Ojalá estudiaras lo que te gusta. Exacto. La realidad es que no estudias lo que te gusta. De repente estás estudiando lo que a tu mamá le gusta, lo que a tu papá le gusta o lo que a tus profesores les gusta, pero no lo que a ti te gusta. ¿Sí? Entonces, yo deseo que tú estudiaras lo que te gusta. ¿Sí? Entonces, es un deseo, una posibilidad. No es la realidad. Y finalmente... Si llegaras temprano, podría verte. La realidad es que no llegas temprano, pero si tú lo hicieras, si hubiera esa posibilidad, yo podría verte. ¿Listo? Entonces, ese es el modo subjuntivo. Y finalmente, hablemos sobre el modo imperativo. El modo imperativo nos sirve para expresar una orden o una instrucción, una advertencia, una amenaza o un ruego. Este modo se da hacia la segunda persona, del singular o del plural, pero solo se refiere a la persona con la que yo estoy hablando, que viene a ser la segunda persona. Tú o ustedes. Por eso es que muchas veces el sujeto es tácito, es decir, no se dice tú, sino de frente se pone el verbo en segunda persona. Miren el ejemplo. El primer ejemplo es este. Come toda tu comida. Come toda tu comida. ¿Quién? Tú, el que me estás escuchando, o ustedes los que me están escuchando coman toda su comida. ¿Ok? Entonces, tú come toda tu comida. Es una orden o un pedido también puede ser, una instrucción, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo ejemplo? Cierra la puerta al salir. Exacto. Cierra la puerta al salir. También es un pedido de repente, ¿no? Cierra la puerta al salir, por favor. Listo. Y en tercer lugar tenemos... No corra cerca de la piscina. Exacto. No corra cerca de la piscina. Esa es una advertencia. Porque te estoy diciendo que si tú corres cerca de la piscina te puedes caer. ¿Sí? Puede ser una orden o una advertencia. Muy bien. Entonces, para eso es que nos sirven estos tres modos verbales. Y es importante decir que cada modo verbal tiene a su vez tiempos verbales. Y eso lo vamos a ver en un siguiente video. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Y espero que les haya gustado. Listo, chicos. Entonces, a ver... José Alejandro Calle. Sí, profe. Cuéntame. ¿Qué viste en el... ¿Qué te acuerdas de... ¿Qué entendiste del video, pues? Sí, profe. Que... Que... En tiempos... ¿Modos verbales? En modo... Modos verbales. A uno le gustaría que pasara algo que uno quisiera, pero no pasa porque no es en la actualidad. No es real, no es real, ¿sí? No es real, profe, sí. Bueno, eso tiene un nombre, ¿cierto? Es uno de los modos. ¿Cuál será? ¿Quién sabe cuál es? Levantando la manito. Santiago Sanabria. Profes, es el modo subjuntivo porque es una posibilidad o un deseo. Es el modo subjuntivo porque es una posibilidad o un deseo. Es subjuntivo. No, juntivo. ¿Me perdones? ¿Cómo? ¿Te puedes decir lo que yo aprendí? Bueno, dilo pues. Bueno, yo aprendí que el... Que el modo indicativo es... Es una cosa que es un hecho real. O sea, que sí está pasando como... 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 Hijo estudia por las tardes. O la... O la... O ya... Tiene... Cien grados en tigra. El agua hierve a cien grados en tigra. Sí. Algo... Algo así. Es una cosa que sí es real y que no es ficticia. Ahora el mundo... Ahora el mundo... Uf. Es un deseo, una posibilidad. De lo que yo vi es como si ojalá llegara temprano. Es un... A veces para poder verte. A veces es como un deseo para poder ver a un ser querido o algo así. Algo que queremos, sí. Y el modo imperativo que es algo que decíamos que pasara pero que no es real. Por ejemplo, quisieros que pasara un dragón a mi lado o la araña no se puede porque no es real. Pero eso sería también del modo subjuntivo porque el modo imperativo es el que nos da una orden, una instrucción o una sugerencia. Sí, sí, la revolví, ¿me perdonas? Dale, ya. Ya te digo del modo imperativo. Es algo como... Es una orden como... Es como ve a la tienda y tráeme las cosas que te pedí. Eso es una orden. O una advertencia. No saltes por las escaleras o te puedes caer. Eso es una advertencia. Y eso es todo lo que... Sí, señor. Bueno. Vamos a ir al tablero. Ustedes ya saben cómo funciona. Yo escribo en el tablero, les explico. Y ahorita a ustedes yo les doy el tiempito para que puedan transcribir lo que se hizo en el tablero. Yo les apunto la foto a la plataforma para que no se me vayan a embolatar aquí con... Si de pronto no alcanzamos a ver al tablero o algo así. Bueno, entonces... Ahora lo ubicamos ahí. Entonces... Bueno, primero que todo, sacamos cuadernito un momentico. Y les voy a dictar una cosita antes de todo. Entonces escribimos como título... Primero pues la fecha, ¿no? Hoy es 12 de mayo. Y escribimos como título modos verbales. ¿Cómo era, profe? Modos verbales. ¿Profe? Dime. ¿Estuvo bien lo que aprendí de los modos verbales? Sí, mi amor, así está bien. Que también los modos verbales son como para expresar lo que nos enseñaron nuestros deseos o la realidad. Bueno, escribimos ahí abajito. Los modos verbales... Los modos verbales... Indican la actitud... Profe, ¿puedes volver a repetir? Los modos verbales indican la actitud... Profe, ¿hablante es con H, cierto? Claro que por supuesto que desde luego que yes. Gracias, profe. Los modos verbales indican la actitud del hablante... ...ante lo que expresa el verbo. Del hablante... ...ante lo que expresa el verbo. Profe... Dime... Expresa con doble... Con X. Ay, con S al final, sí. Ex-presa. X-S. ¿Me repites, profe, por favor? Voy a repetir la última vez. Los modos verbales indican la actitud del hablante ante lo que expresa el verbo. Ante lo que expresa el verbo. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ver. Hay tres... ...modos verbales, ¿cierto? Profe, ¿podrías repetir lo último que dijiste, por favor? Indica la actitud del hablante ante lo que expresa el verbo. Apagamos micrófonos, por favor, y prestamos atención al tablero. ¿Listo? 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 Hay tres modos verbales, que son los siguientes. Indicativo... ...subjuntivo... ...subjuntivo e-imperativo. ...e-imperativo. ¿Listo? Entonces, en el primer modo, ¿qué se indica? Profe, ¿quién él indica? El indicativo es una cosa que es en la realidad, o sea que... ...que... 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 ...hechos... ...reales. ...reales. ¿Cierto? Ejemplo... Juan... ...come... ...carme. Juan come carne. En el subjuntivo... En el subjuntivo, entonces, se usa para presentar un deseo, ¿cierto? Para presentar, entonces, presenta un deseo, ¿sí? Por ejemplo... ...ojalá... ...llueva hoy. ¿Cierto? Y en el imperativo se usa para... ...para dar órdenes. Órdenes... ...o una amenaza... ...o... ...adverten... ...o... ...advertencias... ...o... ...o... ...¿cómo era? ...advertencias... ...órdenes, advertencias o peticiones. ¿Amenazas? 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 Ah, bueno, sí, también. ¿Amenazas? Lo que pasa es que cuando hablamos de advertencia... ...es una amenaza, prácticamente. Porque si yo... ...tu mamá te está diciendo... ...te comes todo... ...o tenemos problemas. ¿Cierto? Tú le dices... ...mamá, ¿me estás amenazando? Y la mamá contesta... ...no, es una advertencia nada más. ¿Cierto? Entonces, igual. Entonces, cuando hablamos de advertencia... ...digamos que ahí también... ...aplicaría como... ...como lo que llamamos amenaza. ¿Listo? Entonces... ...ah, me faltó... ...el ejemplo de allá. Profe, el imperativo... ...profe, el último dice... ...imperativo. Ah, gracias. Entonces, un ejemplo acá. ¿Cuál sería? El de... ...te ingresas. No, saltes en las escaleras. ¿También puede ser? Mira... ...por la ventana. Te están mandando a mirar por la ventana, ¿cierto? Entonces, te están dando una... ...instrucción, o una orden, como lo queramos ya. Listo. Está súper fácil el tema también, ¿cierto? Y... 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 ...ah... Ya cambió. Le voy a tomar la foto, lo adjunto... ...y hacemos los ejemplos ahí. La otra... ...es para otra foto, mejor dicho, para otra... ...página. Profe, en el imperativo de... ...de donde dice órdenes abajo, ¿qué es lo que dice? Dice, se usa para dar órdenes, coma, advertencias o peticiones. Haz que no se alcanza a ver. Ahí. Ahí, ¿sí? Sí, profe. Lo que es necesario hacer, el cuadro lo podemos hacer, solo separado, sin el cuadro. Pues, con el cuadro se ve organizado, pero si tú quieres dejarlo así, pues... ...mientras no se vea amontonado y se pueda leer fácilmente, no hay problema. Veo cómo lo hice. ¿Listos? Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer la actividad, que es súper fácil. Vamos a dar unos ejemplos de cada uno de los modos, ¿cierto? Entonces, el primero que vamos a hacer, para ejemplo, ejemplos del modo indicativo. Ah, bueno, primero ponen como título de actividad en clase, ¿no? Aquí no lo pueden dejar sin título. Actividad en clase. Entonces, modo indicativo. A ver... Dana Díaz, dame un ejemplo de una oración que esté en modo indicativo, por favor. Sara está comiendo. ¿Cómo? Sara está comiendo. Sara... ...está comiendo. Muy bien. Muy bien. A ver... Janeer, dame un ejemplo de modo indicativo, por favor. ¿Cien grados a la olla? Cámbiala, cámbiala por otra. Dame otra, que no sea esa tan... Además, esa estaba ahorita en el ejemplo. Busca otra oración donde estés hablando de algo concreto, algo real. Yo estoy jugando. Eso. Entonces, pongámoslo con nombre. Janeer. Y se delató, ¿sí ven? Yo le dije que era algo real y está estudiando, está jugando. O sea, que no está estudiando Janeer. Janeer está jugando. ¡Qué cosita! ¡Listo! Vamos a dejar solo esos dos de modo indicativo. Ahora vamos a hacer dos de modo subjuntivo. ¡Listo! Me va a regalar una oración en modo subjuntivo, por favor. ¡Uy! Se me cayó la tapa. ¡Por favor! Juan Andrés. Un ejemplo de modo subjuntivo. Un ejemplo de modo subjuntivo, por favor. Ojalá no haya clase. ¿Cómo no, Juanito? A ver. Ojalá. Hoy. Está en tipo S. No haya clase. Listo. Me va a regalar otro en modo subjuntivo. Juan Ortiz. ¿Profe, Juan Ortiz? Sí. Profe, ¿de subjuntivo era lo que nos ha pasado, profe? O lo que nos ha pasado. Lo que deseamos. Lo que deseamos. Ojalá. No, pero cambiemos el ojalá, porque ya lo estamos utilizando. Busquemos otra palabra, otra forma, para que sea algo, puedas decir una oración con algo que tú deseas. O con algo que puede llegar a ser. Yo quisiera tener un hermanito. Quisiera. Entonces, recuerden que quisiera tener un hermanito. Bueno, recuerden que cuando el verbo, el verbo me está señalando si está en primera, segunda, tercera persona, no hay necesidad de utilizar el sustantivo. Juan, pero préstame atención porque estoy corrigiendo algo de lo que tú dijiste. Entonces, no sé con quién es que estás jugando ahí. ¿Ah? ¿Qué dije mal, profe? Del subjuntivo. Bueno, lo primero que hiciste mal es jugar ahí con no sé quién en vez de estarme prestando atención a mí. Y lo segundo es que no lo dijiste mal, pero cuando tú hablas, se te escucha mejor. Mira, quisiera tener un hermanito. Cuando estás utilizando este quisiera, automáticamente el verbo te está señalando que está en primera persona. ¿Cierto? Entonces, no hay necesidad de decir yo quisiera, sino quisiera tener un hermanito. O cuando hablamos en segunda persona, no hay necesidad de decirte, por ejemplo, Juan Felipe, estoy hablando con Juan, ¿no? Entonces, yo le digo a Juan, ¿puedes dejar de mirarme? Ya automáticamente sabes que es contigo. Porque el puedes, el verbo ya te está indicando que estoy hablando en segunda persona. O sea, a ti, a quien me está escuchando. Pero en cambio yo, si digo, ¿tú puedes dejar de mirarme? Pues, entonces podemos omitir ese sustantivo. ¿Listo? Se llama un sustantivo tácito. Y lo podemos omitir cuando el verbo nos está indicando si está en primera, segunda o tercera persona, dependiendo con quien estemos hablando. ¿Sí? ¿Listo, Juan? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, para todos, porque todos, incluso yo a veces cometo el error también. Y es muy común y es muy constante que utilicemos el sustantivo a pesar de que el verbo ya está conjugado y nos está indicando de quién estamos hablando. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer los ejemplos del imperativo. Recuerden que el imperativo se usa para dar instrucciones, para dar órdenes o para hacer advertencias. ¿Cierto? Entonces, imperativo. La primera oración en imperativo me la va a ayudar a hacer Daniel Olaya. Señora profe, ayúdame con una oración que esté en modo imperativo. Acuérdate que el modo imperativo es el que da una instrucción, una orden, una pertencia. Cuando tu mamá te amenaza porque estás llorando, entonces ese es el modo imperativo. Si no te comes todo, ya verás. Oh, por Dios. Ya verás. Ya verás. Así te dice la mamá, ya vi. Cata, ayúdame con la otra, porfa. Profesora, ¿cuál era la de imperativo? ¿Imperativo? Imperativo es las que indican advertencia, una orden o una petición. No, pero... Sí, pero... Sí, pero... No te estoy escuchando, nada de lo que me estás diciendo. Espera, ¿cómo les puedes decir a Daniel Olaya que dejé de escribir en el chat porque no me dejan ver? Sí, vengan, ¿en serio? Voy a bajarle puntos a todos los que escribieron en el chat. Cinco puntos menos por estar jugando en el chat porque tienen que estar teniendo veces de acá en la clase. Espérame un segundito. Cata, dame otra oración, porfa. Ya les tomo fotos y se las apunto a la plataforma, no corran. Vete a tu cuarto. Uy, por Dios. Vete a tu cuarto. Listo. Entonces, ahí quedaron dos ejemplos por cada uno, ¿cierto? Ya se los voy a juntar. Igual se los voy a dejar así para que puedan ir escribiendo quienes quieran. Ahí ven. Ahí está perfecto, ¿cierto? Perfecto, yo no lo puedo ver. Ya lo voy a subir a la plataforma, mi amor, no te preocupes. Y ya lo voy a ir. Pero lo que termine todo. Yo les doy un tiempito para que lo terminen y no se cuelguen de tiempo. Bueno, coge, gracias, muy amable. Uy, se nos pasó, es que ya faltan 10 para las 10. Listo. Pan de yucas. Préstenme atención, entonces. Vamos a transcribir, entonces. Bueno, lo que les dicté, el cuadro que hicimos anteriormente, que ya se los adjunté a la plataforma. Y aquí ya está cargando la foto de la actividad, que fueron los ejemplos de cada uno de los modos verbales. ¿Listo? Esta tarea es material de apoyo, que no lo tienen que adjuntar. ¿Listo? Pero, tiene que quedar en el cuaderno, porque recuerden que cuando les pida el video, entonces ahí sí, voy a revisar que estén todos los temas. Recuerden que cada tema tiene que tener su fecha, la meta, bueno, lo que les haya dictado. ¿Listo? Recuerden que el cuaderno tiene que tener... ¿Estoy hablando solo? Márgenes. Debe tener márgenes, revisar ortografía. El cuaderno bonito, el libro. También cuando vamos a hacer el video. Vamos a hacer el video. Profe, termine todo. Profe, ¿para cuándo es el video? Profesor, trabaja. Profesor, trabaja. Profesor, trabaja. Profesor, trabaja. Profesor, trabaja. Hola. Debe estar con el... En silencio, porque está grabando la clase. Sí, termina sin silencio. ¿Quién sabe el qué es la actividad en imperativo? ¿Qué? ¿Qué? La actividad en imperativo es que me quedo atrasado en imperativo. ¿Imperativo? En la plataforma. En la plataforma. A ver, en la plataforma. ¿Listo? Gracias por quedarse en silencio cuando yo me salgo un momentico. Bueno, en plataforma les dejé las dos fotos de la actividad. ¿Listo? Entonces, la primera que fue la del cuadrito donde están los tres modos del verbo. Y la segunda foto que es donde están los dos ejemplos por cada uno de los modos verbales. ¿Cierto? Lo tienen en cuenta, le pegan una repasadita. Les estaba diciendo también lo del cuaderno, que tiene que estar ese cuaderno, mejor dicho, súper bonito. Todos los dibujos coloreados, todo bien organizadito. Bueno, y ya les dejo estos cinco minuticos para que terminen de transcribir. ¿Vale? Entonces, chicos, nos vemos. Profe, yo ya copié el cuadrito y ya copié los dos ejemplos de cada modo verbal. ¿Para cuándo está el video? Si, pues ya copié los dos ejemplos de cada modo. No, estoy... No, estoy. ¿Para cuándo está el video? ¿Chao, profe? Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, ya terminé las dos días. Chao, profe. Chao. Chao. nos vemos mañana bueno, chao 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 chao, chao Coca-Cola chao chao, chao 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 chao